Un ejemplo el fin de semana anterior. De viernes a domingo ingresaron 126 casos por fiestas en medio de esta pandemia. Este dato tomando en cuenta tres cantones de la región brunca como Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. A la hora de la llegada de los oficiales de la Fuerza Pública, se toparon desde mucho ruido hasta actividades, donde se cobraba la entrada. En eso hemos tenido bastante problema. El fin de semana anterior atendimos 126 casos en toda la región, en Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, pero principalmente aquí en Pérez Celedón. Las personas se están denunciando y eso es bueno. Sin embargo, a veces alguna de las denuncias es que en la casa de la padre están haciendo bulla. Entonces la policía llega y tal vez es su burbuja social, que sí, que tal vez tienen alguna actividad, pero es la burbuja. En otras ocasiones sí nos hemos encontrado que han organizado, pretenden organizar algún tipo de fiesta, hasta cobran la entrada. Sin embargo, ya en dos ocasiones la policía ha estado antes y ha prevenido que se realice la actividad. En Pérez Celedón, uno de los distritos con mayor cantidad de denuncias por este tipo de casos es Daniel Flores. Variado, por ejemplo, aquí en Pérez Celedón, en Daniel Flores, en Baidambú, en las zonas de Cartera Barú y en Osa, en el sector de las playas, sí hemos tenido algunas llamadas. Las autoridades llaman al entendimiento de las personas para que eviten estos comportamientos y más con el aumento considerable de casos de COVID-19 que lleva el país durante las últimas dos semanas. Pero no hemos tenido, digamos, que lograr una intervención a profundidad porque las personas hacen caso y apagan la música o apagan la fiesta. Yo realmente los llamo a la conciencia a las personas. Esto lo podemos evitar si nosotros bajamos la curva manteniéndonos en la casa, manteniéndonos con nuestra burbuja social y ya vendrá tiempo para hacer fiestas y para disfrutar de la vida como a algunos les gusta hacerlo. Las autoridades siguen atentas para evitar este tipo de actividades sociales. ¡Gracias!